Y hola Charly fans, ¿cómo están? Pues yo estoy super genial porque este va a ser el último video que voy a hacer aquí en Estados Unidos y pues como ya le dieron el título este video solo se va a tratar de unboxing unboxing y más unboxing y solo les quería enseñar rapidito un vinco excelente de pantalones super hello así que para que este video no sea la riquísimo, voy a empezar ahora ok, para empezar llego una caja llego una caja llego una caja y de quien será bueno la caja es de Walmart como ya dicen aquí así que voy a empezar a abrir, ordené unas cosas en línea y no hay satisfacción que uno siente que ordenar cosas en línea que te vienen a tu casa ay, esto es un desafío así que voy a empezar a abrir lo que ordené en nuestra caja la caja está muy bonita la verdad comenzada a Walmart full quiero ver que hay adentro que uno pone esto Charlie cuando la abro y lo primero que encuentro es esto papelerío o bolsa bolsería un salvavidas un chorizo de bolsa y bien en Walmart ordené solo dos cosas primero uno este un copop que está super super genial Charlie es de bueno hay en el nombre de Thor de la versión de Avengers Infinity War por aquí tenemos la parte trasera miren todos los personajes coleccionables de esta serie de esta serie y está super genial bueno lo voy a abrir porque no me aguanto nada la 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 que genial incluso esto tiene este fondo ahí de Avengers Infinity War está super close bueno hay Thor que lindo era oh my god y éste sí se mueve la cabecita no es como mí y está súper se le mueve la cabeza miren el detalle de la hacha o sea su pelo nuevo estilo así super slow y lo que más me encanta es esto que se le mueve la cabeza está súper bueno ordené este y ordené otro punto solo que es mi superhéroe favorito en la vida nada más y nada menos que es por más obviamente la nueva versión de spider-man homecoming como dice en el título cortas tenemos de más personas posicionables al lado arriba abajo cuidado peter ya quiero salir programas esta versión la compré más que todo porque está tiene mucho más accesorios que los otros que podemos ver aquí como ven en una sola está con el traje y la otra está con el traje con el traje hecho en casa así que en esta versión porque está no sólo con la chamarra sino que tiene estos audífonos y también se le mueve la cabecita yo creo que yo creo que bueno y de parte de bueno creo que eso es todo pero estoy super contento porque al fin no pude comprar algo que desde que salió hace como dos o tres años lo he querido como ustedes ya saben soy súper fan de nintendo y pues bueno no lo pude evitar y me compré nada más y nada menos que para acá mi bebé un nintendo switch charlie fans así es me compré un nintendo switch así es charlie fans me compré un nintendo switch y aquí está mi bebé y bueno lo voy a abrir en serio yo siempre bueno de que salió lo que hice la tecnología que incluyo obviamente voy a hacer muchos gameplays con este nuevo con este así que primera vista para ustedes charlie fans para que vean de que ustedes son la peoridad guau no veo nada pero me imagino que es glorioso vamos a ver oh y ahí está no lo pueden creer oh my god bueno solo les voy a enseñar así por la arribita para ver todo lo que trae esta camita bueno es que está súper chiquita en serio yo cuando la vi en la tele o en videos en youtube o sea se mira grande pero en realidad es esta súper chica miren aquí aquí la tenemos esta esta es la consola charlie fans aquí nosotros intentamos los juegos y bueno ya la voy a sacar para que ver y por aquí al lado tenemos los joycon joycon creo que este color es rojo neón o rosa neón y este joycon azul neón o si no me acuerdo pero bueno voy a sacar los controles porque les quiero enseñar a ellos como realmente funciona la misma en si esto es como un mando de wii entonces estos funcionan como dos controles individuales entonces para que sirve esto más que todo esto nos va a servir para todo prácticamente bueno y la tenemos es como una especie de tablet pero lo genial es esto ahí tenemos uno ahí está el click y ahí tenemos el otro charlie fans así que aquí tenemos esta es la consola de nintendo switch ok lo genial de esto es que se puede jugar de dos formas ya les voy a enseñar pero para enseñarles voy a continuar abriendo porque ocupo enseñarles algo y me lo saco esta tapadera que esta aquí en la cenita y les quiero enseñar a ver ocupo esto que voy a sacar se llama docking el docking lo que hace es prácticamente conectar la imagen que vemos en la tablet o sea en la switch al tele aquí por atrás se conecta el hdmi trará 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 no sé cómo se abre pero hace que está ahí se conecta el hdmi creo que trae otros dos mandos usb para no sé para controles y bueno entonces si nosotros queremos jugar en la tele como playstation xbox así que esto no se puede jugar en la tele venimos y se adaptaron esta switch aquí y cabe perfectamente y boom 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 se va de un solo la imagen hacia el televisor pero lo genial es que cuando nosotros ya no sé vamos de camping o que se yo vamos a salir a algún lugar al mall sacamos la switch y continuamos en el juego lo otro genial es que tiene ok voy a sacar los joycons para que vean los otros modos que tienen si no tienes un televisor en tu casa simplemente puedes jugar en el table mode aquí atrás trae esta patita listo trae esta patita donde no lo puede poner en la mesa por ejemplo digamos que es una mesa ponemos en la mesa y agarramos los controles y tú 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 jugamos punto así que bueno y para terminar con este boxing exagerado sólo es un accesorio para mi nintendo switch porque en el avión o sea esto va a ir en la maleta y si lo pongo así la caja no me la puede llevar porque es demasiado grande así que no podía no podía llevar solamente un switch así destapada porque se me quiebra fijo así que me compré también más que todo el accesorio para la switch que es que es más que todo para protegerla y para llevar cosas de viaje incluso esta funda se llama travel case que me conoce sería funda de viaje ok entonces voy a abrirla y ok ok ya lo habría así que es de mario kart 8 deluxe no tengo mario kart 8 porque no salió para el video deluxe así que lo voy a abrir para que lo vean y tenemos esta plantita aquí se cayó y está súper genial porque aquí podemos guardar los juegos y muchas otras cosas y más que todo que es por eso que lo compré porque mi nintendo switch va a quedar uy miren miren incluso hasta con los estuches para los juegos está súper genial a ver cómo es esto ok aquí se pone aquí y la switch queda completamente muy bien y protegida así que bueno sherry fans esto ha sido lo voy a sacar para terminar este video y bueno sherry fans aquí tengo todas las cosas como compré están súper genial y las amo así que bueno esto ha sido todo espero que el video les haya gustado si les gustó darle like suscribanse para los que se han suscrito sherry fans ya saben que los quiero mucho y muy pero muy pronto o sea mañana ya los voy a ver así que los quiero mucho chao y y y Gracias por ver el video.